Queridos mazapanes, tenemos que hablar. Como todo golpe de realidad, la denuncia pública de su actitud y la declaración de guerra que les he hecho los ha puesto como locos a inventar excusas que los deslinde y los desmarque. Mazapán, yo de ninguna manera. Miren, de esta no se salvan. Y para que les quede claro a ustedes y a todos, se las voy a poner fácil. Eres un mazapán cuando acusas, completamente desequilibrado por la gigantesca ofensa que esto representa, a un político de chapulín. Sin reconocer que la ambición política es el motor que empuja al juego de la democracia. Miope, cojo y manco, ni siquiera intentas ir más allá de la dimensión lineal y te atragantas entre los insultos y las exigencias morales que le haces a alguien que simplemente está haciendo lo que le toca. Eres un mazapán cuando esperas la primera oportunidad para desvincularte de la política, toda y en general, porque no hay un solo político que logre representar fielmente todas y cada una de tus preferencias, escala de valores, visiones de mundo y gustos musicales. No hay espacio para la duda, el matiz, el umbral de tolerancia o la empatía solidaria que reconoce valores contrapuestos y heterogéneos. Eres un mazapán cuando dices que hay personas que por su historia de vida, oficio o grado de escolaridad no deberían ser candidatos cuando la decisión no la tienes tú, impoluto e iluminado ser de luz, sino los votos de los ciudadanos convocados a las urnas en una elección. Ejercer el derecho político de votar y ser votado no acepta ningún tipo de discriminación. Eres un mazapán cuando recriminas la contradicción de un político o política como si la realidad misma en donde vivimos, trabajamos y por la que uno lucha para transformar no estuviera en permanente cambio. Ya lo dijo Churchill, quien no cambia de opinión no cambia nada. Eres un mazapán cuando usas como categoría de análisis la ignorancia, falta de educación y estupidez de la gente para explicar por qué pasa un fenómeno social de tal o cual manera. Para ti, querido mazapán, todo lo que escapa de tu comprensión es una anomalía histórica, una excepción que por más que se repita y se repita, nunca llegará a ser regla. No soportas la inutilidad de tu discurso y te conviertes en un neurótico cagapalos de todo lo complejo y lo difuso. Así que ya lo saben, mi nombre es Antonio Atolini como Atole pero con doble T y la próxima vez que escuchen a su amigo o amiga decir somos más los buenos o cualquier otra frase sucha motivacional con la que se den palmaditas en la espalda para no enfrentar la realidad, sean responsables y díganle no seas un mazapán. ¡Gracias! ¡Gracias!